Esta canción junto a Alfonsina y el Mar y otras así muy seleccionadas, por cierto Alfonsina y el Mar la voy a subir mañana, que la tengo grabada con la guitarra de Mediolau, que no se me ven los acordes si me la habéis pedido, pero hice un tutorial con ella y no sé dónde está, así que la grabaré mañana otra vez. Esta canción la escribió una escritora y cantante argentina, ya lo pongo en descripción, y habla de una España triste en cierta época. Me encanta, la cantaba a dúo con una compañera de trabajo, Mari Carmen Pagola, y si mi hermana Pili se la hubiera sabido la habría cantado con ella, pero no se la sabe así que voy a hacerme las voces con la guitarra. ¡Ay, paloma! ¡Qué bajas a las ramblas de Barcelona! Por la muerte en las alas, sola. ¡Ay, cigüeña! Que sobre un campanario por Valdepeñas Asoleando tu nido Sueñas Sueñas Fui peregrina feliz De luz española y después Fui peregrina feliz Con muerte en el alma A ver que se desploma Tanto amor ¿Quién me lo quita? Tanta dicha ¿Quién me roba? Ay, gaviota Ay, gaviota San Fernando de Cádiz Deslumbradora Espere como blanca Oh londrinas que volverán oscuras Siempre a Sevilla dibujando en el cielo Rimas Fui peregrino feliz De luz española y después Con muerte en el alma A ver que se desploma Tanto amor quien me lo quita Tanta dicha quien me roba Que bonita